Tenemos en línea ahora a Federico Turpe, que es periodista de La Gaceta. Hola Federico, Nico Jacoy, en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Federico, bueno, se ha hecho un gran aporte al entendimiento nacional con ese artículo tuyo en La Gaceta, contándonos un poco quién es Mansur. Sí, en realidad escribo bastante sobre Mansur, lo que pasa es que ahora, como es jefe del gabinete, tiene otra relevancia. Bueno, pero esto es muy interesante porque es cuando, hace unos días que estábamos como, bueno, busquemos a alguien que nos pueda desde Tucumán contar quién es Mansur, porque me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Y vos estás ahí y podés contarnos, así que, ¿quién es Mansur? Sí, yo me motivé este artículo porque vi la primera semana la descripción que hacían los medios de Buenos Aires, incluso muchos amigos míos y colegas que conocen desde mucho tiempo, y me llamaba la atención que, bueno, había como una foto distorsionada, ¿no?, de lo que es Mansur. O sea, entiendo que son los primeros días, pero se lo estaba mostrando como una persona hiperquinética, hiperactiva, que se levanta muy temprano, que trabaja, que es un gran gestor, y eso está lejísimo de lo que es Mansur, en realidad. O sea, ¿no trabaja todo lo que dice? Es un gran anunciador, eso sí. Está mucho en los medios, medios nacionales también, tiene gente que tiene muchos contactos en los grandes medios de Buenos Aires, y lo vas a ver bien posicionado siempre mediáticamente. O sea, mucha pauta, digamos, algo así. Sí, sí, sí. Ok. Y sí, bueno, para ser claros, ¿no? Sí. Está perfecto. No, porque lo que me extraña es que estamos todos como diciendo, ¿quién es este Mansur? Ya tuvimos ocasión de conocerlo cuando fue ministro de Salud, pero no le prestamos mucha atención. Claro, salvo el tema de la pandemia de la gripe NH1, ¿te acordás? Sí, NH1, sí. Que tuvo ahí un poco más de protagonismo, pero el resto no fue un ministro muy gravitante. Ahora, sin embargo, siempre, esto que vos traés sobre, bueno, tiene mucha vinculación en los medios, tiene mucha vinculación en algunas industrias, particularmente la farmacéutica, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Para poder entender también. Bueno, él es muy amigo de Sigmund. Sí. Sigmund es un empresario farmacéutico muy fuerte, muy importante en la Argentina, y se adjudican. Yo, honestamente, nunca vi un documento. Son comentarios y cosas que surgen de acciones, ¿no? De actos. Sí. O sea, importa lo que se diga, uno lo verifica en los actos. Y Sigmund tiene el monopolio de varias vacunas por 10 años, desde que fue Mansur ministro de Salud de la Nación. Listo, claro. Y adjudicaron varias vacunas en forma inclusiva. Bueno, es como más que evidente, ¿no? Y bueno, y ahora con AstraZeneca y toda esa cosa, bueno, también aparece Sigmund. Sí, sí, claro, claro. Y además tienen un punto en común, que es Koshen, que es un operador importante a nivel de medios y de empresas, que es un colaborador asesor de Mansur desde hace mucho tiempo, y también trabaja con Sigmund. O sea, es un triángulo que es bastante evidente, ¿no? Así que nos decís, ojo con esto, él es un gran anunciador, va a ser como que se levanta muy temprano, trabaja, qué sé yo. Vos usás ahí un recurso que es muy interesante, que es decir, lo van a escuchar mucho decir, estamos analizando, estamos ejecutando, estamos programando. Ese es un muletilla. Sí, siempre está anunciando acciones. Claro. Proyectos. Tiene un montón de proyectos anunciados acá en Tucumán, importantísimos, con César Peli, el estudio de Peli, un par de proyectos acá en Tucumán, autopistas, diques, un estadio único. ¿Qué? Porque Peli es tucumano, ¿no? Sí. Claro, claro. Cuando Peli, la última vez que vino a Tucumán antes de morir, en 2016, lo trajo la Gaceta, justamente. Ah, mirá. Para el Bicentenario de la Independencia, que dio una charla importante, un teatro importante acá, ahí lo comprometieron con un centro cívico y un... en las afueras del Gran Tucumán, digamos, y un centro de alto rendimiento en Tafiel Valle. Dos proyectos que están terminados, finalizados, fueron pagados, son todos anuncios que hace Manzur que son bien importantes, pero no... Nunca se concreta. Ahora, Federico, ¿qué peronismo representa Manzur? Viste que acá una de las claves de la interpretación más o menos generalizada es que él viene a significar la avanzada de un cierto peronismo en el colectivo de gobierno, no sé qué. ¿Qué peronismo es? ¿El clásico, el de los gobernadores? ¿O el de Manzur y nada más? ¿Y se suben las acciones? ¿A quién representa Manzur? Sí, están vendidos como el... Claro. El clásico de los gobernadores, pero en realidad, dentro de los gobernadores que él dice representar, hay gobernadores que no piensan como él. Claro. Uniac de San Juan, por ejemplo, es bastante diferente en el discurso ideológico, y Manzur es la contracara absoluta al kirchnerismo. En términos ideológicos. Sí, sí, totalmente lo opuesto. Claro. Es una... Manzur no nos comula con el feminismo, la onda verde, es ultra católico, se opone totalmente al aborto, es pro-Estado Unido, digamos, es lo opuesto a la cámpora, en ese sentido. Pero al mismo tiempo, vos me decís, bueno, entonces está más cerca de junto por el cambio, o de la derecha. No, porque tiene una concepción autoritaria. Autoritaria. Autoritaria de la política. Caudillista. Sí, sí. No es una visión democrática, es el jefe y absolutamente verticalista todo, ¿no? Qué interesante eso, Federico. Yo me preguntaba, y ahora te lo pregunto a vos, ¿él hubiese generado en su gabinete un jefe de gabinete al que le delegara la gobernación, como está haciendo Alberto Fernández con él? No, imposible. Imposible. Él es de la escuela de Alperovich. Claro. Es Alperovich. Todo él. Que hay un jefe y todo lo demás está aplanado abajo. Absolutamente. No hay un número 2, no hay un número 3, no existe eso para Mansur. Y sí tiene claramente un proyecto presidencial, ¿verdad, Federico? Sí, son especulaciones. Yo creo que sí, bueno, es una persona muy ambiciosa y creo que seguramente está en su cabeza. Claro, más que un proyecto, tiene un sueño presidencial, digamos, pongámoslo así. Sí, sí, sí. Yo creo que depende de lo que pase ahora en este lugar que está ocupando. Sí. No tiene para mostrar gestión en la provincia, en absoluto, al contrario, si llegan a poner un poquito más, sobre todo los medios grandes, la lupa sobre la provincia, van a ver que es un desastre Tucumán en todos los índices. Pero bueno, pero quizás como jefe de gabinete, no sé, que hagan una buena elección el 14 de noviembre. Eso está por verse. Para mí le dieron una corre por mi cuenta, ese análisis, ¿no? Es un abrazo del oso que le hicieron, lo van a quemar como un bicho en esa jefatura de gabinete. Coincido. Sí, lo siento. Creo que es así, pero es como un gabinete fusible, ¿no? Sí. Que está armado ahora. Por eso no renunció y pidió licencia, ¿cierto, Federico? Un poco consciente de esto es. Sí, porque además acá quedó la provincia a cargo de su archienemigo. Sí. No lo pudieron resolver a eso, ¿no? Al final quedó, porque le iban a ofrecer un cargo también a Jaldo, se llama. Sí, es Osvaldo Jaldo. Era una de las opciones sacarlo para, porque constitucionalmente tiene que asumir el vicegobernador. Entonces una opción era darle un cargo nacional, entonces seguía el tercero en orden de subrogancia y era un mansurista. Claro. Pero bueno, hubo una revuelta ahí, hicieron un acuerdo, creo que intervino Alberto también, Alberto Fernández, para decirle a Jaldo, mira, no hagas que... Es todo un dato para nosotros, Federico, y para todos creo que Jaldo haya resistido. Entonces tan atada no la tiene en la provincia Mansur. No, Mansur sacó el 30% de los votos en Tucumán. Bueno, claro. Lo mismo que el gobierno a nivel nacional, ¿no? 30%, un poquito menos, 29 y pico. No, no, o sea, tiene una oposición dentro del mismo peronismo muy importante. O sea, que esto del Mansur único triunfante o de los pocos gobernadores triunfantes y qué sé yo, también es humo. No, no, es humo y además no tiene reelección, o sea, que el 2023 Mansur está en el llano. Absolutamente. Ahora, y te suelto, Federico, ahí hay otra especulación posible, ¿no? Si le va bien, si eventualmente remontan, o si por la razón que sea se queda en la jefatura de gabinete, tal vez renuncie a la gobernación para decir que en el 23 puede volver a ser candidato, porque no completó el mandato. Sí, creo que habría que ver la constitución, la verdad no me acuerdo, creo que son antes de los dos años. Ah, ¿la renuncia? Me parece que sí. Ah, bueno, vamos a revisar eso. Sí, no, la verdad no quiero... Ahora, cuando cortamos nos fijamos. Luz, fíjate ahí después. No quiero informar mal, pero me parece que hay un cierto tiempo, después de cierto tiempo si renuncias ya no vale como mandato. Pero sí, bueno, son todas especulaciones, ¿no? Yo creo que la aspiración máxima de él, por lo menos lo que dice la gente que está cerca, es mejorar la elección, no ganarla, mejorarla. Mejorarla. Eso sería como el objetivo cumplido. Y sea por lo que sea que mejora, él atribuirse la autoría de esa mejora. Claro, absolutamente. Bueno, viene por ahí. Así que quedamos prevenidos, Federico, no creerles mucho, digamos, ese es el punto, ¿no? Está bien, clarísimo. Lo tomamos y cualquier cosa que no entendamos te volvemos a llamar. Y fíjense los anuncios, ayer, el anuncio que hizo ayer, antes de ayer también, y te propongo un ejercicio, déjeme una cosa concreta que haya dicho. No, claro, que Dios lo ayude. Nada, concreto. Estamos viendo, estamos trabajando, estamos analizando, estamos estudiando, ese es más sur. Sí. Bueno, clarísimo, lo tomamos. Federico, muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Dale, un abrazo grande. Es Federico Turpe, que es periodista de La Gaceta en Tucumán. Gracias. 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 Gracias.